En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo Zorro. Al hombre del mal, él sabrá castigar, marcando la seta del Zorro. Zorro, su espada no fallará, Zorro, la seta le smacará, Zorro, 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 la seta de la libertad. Al hombre del mal, él sabrá, Zorro, 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 la seta de la libertad. Al hombre del mal, él sabrá, Zorro, Zorro, viva la libertad, viva la libertad, arriba Zorro. Con la espada tracerá, diecinciento miletra, Zorro. Viva la libertad, viva la libertad, viva Zorro. Tan valiente luchador Como armado de valor Solo Solo En la libertad En mi valor En la libertad En la libertad En la libertad